Música Devuelven market, economía y negocios. Mira, el Ministerio de Medio Ambiente prohibió de forma permanente, mediante la resolución 16-2021, las actividades agrícolas y ganaderas que aún se desarrollan en el Parque Nacional Valle Nuevo. La decisión fue firmada por el ministro Orlando Jorge Mera, modificada en el artículo 3 y el párrafo de la resolución 14-2016, que aprobó y autorizó la implementación del Plan de Acción para el Rescate del Parque y sirvió de base para iniciar la eliminación de las actividades agrícolas en esa zona. La resolución otorga un plazo de 100 días para cosechar y o retirar los cultivos en desarrollo y para desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agrícolas y la pecuaria. Bueno, ojalá que se lleve a cabo esa resolución. Ojalá que sí. Con la promesa de modernizar y legitimar socialmente al defensor del pueblo, fue, o mejor dicho, tomó posesión en su cargo, Pablo Ulloa, quien fue juramentado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y la saliente defensora, Soyla Martínez. Nuestra compañera Rosalba Escalante tiene la historia. Lo primero que tiene Pablo Ulloa en su agenda es un proceso de consultoría con las principales autoridades a fin de desarrollar una gestión cercana al pueblo. Vamos a tratar de ser un defensor de la gente. Y en ese sentido lo que planteo es un espacio de tiempo para un poco analizar la parte organizacional y luego entrar a lo que tiene que ver con el garantismo y la parte educativa, que es sumamente importante. Al juramentar a su sucesor, Soyla Martínez Guante, le pidió combatir con altura la desigualdad social existente. Pablo Ulloa ocupará la Defensoría del Pueblo durante los próximos seis años. Gracias, Rosalba. Y, señores, ustedes conocen el caso en que se interpuso una acción de amparo contra el Colegio Médico Dominicano por estos estar llevando a cabo una supuesta huelga en contra de las ARS, pero que afecta directamente a los afiliados de la Seguridad Social. En esta semana, el tribunal que conoció la medida de coerción y que había emitido una acción precautoria para que separara esas acciones del Colegio Médico Dominicano, envió el caso al Tribunal Administrativo Superior Administrativo. En esa situación, el Colegio Dominicano anunció que la medida precautoria quedaba sin efecto. Sin embargo, el doctor Domingo Polanco, que es representante de la Federación de los Trabajadores de las Industrias, CONATI y también de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CAS, advirtió al Colegio Médico Dominicano que la medida precautoria se mantiene porque no fue cesada cuando se emitió la última resolución que envía el caso al Tribunal Superior Administrativo. Vamos a ver las declaraciones de Domingo Polanco a este respecto. Domingo Polanco, abogado que representa a los trabajadores representados por CONATI en la acción de amparo contra el Colegio Médico Dominicano, advirtió a los médicos que la medida precautoria está aún vigente por lo que están obligados a recibir los afiliados del sector salud de todos los seguros médicos. Que la acción de amparo que ha sido incoada por CONATI en contra del Colegio Médico y todas las sociedades médicas especializadas aún se mantiene tanto la demanda per se como la medida precautoria tomada por la juez presidenta de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial de Juegos de Primera Instancia. Polanco dijo también que los médicos que nieguen servicio a los afiliados pueden ser sujetos de demandas por daños y perjuicios. En caso contrario de que algún médico se niegue a acatar esa decisión de la magistrada, lleva consigo una demanda en daños y perjuicios que podrá intentar el afiliado al cual le sea negado recibirle su seguro médico. En cuanto a la declinatoria del expediente, el Tribunal Superior Administrativo dijo que la demanda continuará de manera intacta por ante ese tribunal. Dicha demanda continúa de manera intacta por ante ese tribunal apoderado. Mientras que José Luis León, presidente de CONATI, insistió en que estará en pie de lucha para defender los derechos de los trabajadores dominicanos. Bueno, interesante esto. El tema parece que va hacia adelante. Los sindicalistas representados en CONATI, en la CAS, advierten que mientras se esté afectando los derechos de los afiliados a la seguridad social, se mantendrán en pie de lucha. Bien hecho por ellos. Finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!